He invertido los conceptos que nos dan la unidad de concepción en cuanto a lo que tenemos que hacer en materia de salud. Ustedes saben bien que nuestro gobierno siempre ha colaborado porque considera que la acción municipal, en el marco de servicios, de programación de programas que lleva a cabo, se constituye en un elemento coadyuvante toda la tarea que se desarrolla específicamente en el tema de salud. En el tema prevención de la salud creo que es donde estamos haciendo lo mejor desde el municipio porque, por ejemplo, con el programa Chilecito Juega, que está ya llegando a los 6.000 niños y jóvenes que están participando, a los que revisamos antes de que inicien, en cualquier disciplina deportiva, sea la práctica, estamos cuidando también, viendo cómo está ese chico, si puede practicar deporte o no, si está bien alimentado. Entonces después con nuestras dependencias municipales, nuestro equipo municipal, en el gabinete municipal, la tarea es específica para desarrollo social. Visitamos la casa de ese niño, vemos qué tipo de costumbre alimentaria tiene, si la tiene o si es una indigencia total en esa familia, tomamos las prevenciones, cuidamos desde ahí, ¿no es cierto?, la participación de casi 6.000 personas. Hemos contratado también los servicios de una máquina que mide todo el, digamos, la situación corporal del niño. Y eso también nos da datos que nos sirven para corregir si algo está mal o mantener si todo está bien. Y por último, por ejemplo, lo que hemos tenido muchas veces en distintos campos deportivos, ¿no es cierto?, algunos accidentes, algunas caídas bruscas y hasta, hay que decirlo, la muerte súbita. Para eso, el profesor Enrique Jiménez trajo acá un curso que duró cuatro días de la Cruz Roja Argentina y que dio unos resultados fabulosos porque ahora tenemos mucha gente que está capacitada para que puedan asistir rápidamente en esos cinco minutos que hay a veces para salvar una vida. Con eso colaboramos. Y eso hace a la unidad de concepción de todo un equipo de trabajo, de gobierno, que interpreta, que piensa de una misma forma, que se pone de acuerdo sobre muchas necesidades que tiene nuestra comunidad y que actúan consecuencias con políticas de Estado, es decir, con obras de gobierno. Por eso, muchas gracias por esta asistencia, Teresita. Felicito al amigo y compañero director del hospital. Veo que le ha dado un impulso muy bueno al hospital. Felicito a todos los profesionales que están trabajando aquí y, por cierto, también a nuestra jefa de zona, que queremos mucho, apreciamos mucho, no solo a su familia, sino a ella también como profesional. Muchas gracias a todos. En definitiva.